Yo la conocí por una aplicación donde ella lo movió y a mí me cautivó, su sonrisa era perfecta, era especial, fue cuando yo le di follow y donde tú empezó. A ella le gusta moverlo en TikTok, que todo el mundo la vea y que baile el dembow. TikTok, como manecilla de reloj, ese booty dando vueltas, dando vueltas sin control, muy hot, muy hot, really, really so hot. Se activa con el tren y que baile la canción. Si eres soltera, la siguen miles de cualquier manera, le ponen corazones y piches pa' que lo mueva. Por DM, le hablan señores que es lo que quiera, ella contesta nani que tanta suerte tuviera. Que quiebre, lo rompe, lo rebota, menea, lo que teen marine de doping, we. Que quiebre, lo rompe, lo rebota, menea, lo que teen marine de doping, we. A ella le gusta moverlo en TikTok, que todo el mundo la vea y que baile el dembow. A ella le gusta moverlo en TikTok, que todo el mundo la vea y que baile el dembow. Yo me sorprendí cuando en TikTok yo subía. La gente me empezó a seguir por cómo lo movía. Yo ni tenía amigos y ¿quién lo diría? Que tengo los mismos followers que la Rosalía. Que rica boquita, linda cinturita, que estoy bien bonita, ay, ay, mamacita. Me tiran al DM, me comentaban mi sex, hasta en Instagram mi face que volviera otra vez. Que quiebre, lo rompe, lo rebota, menea, lo que teen marine de doping, we. Que quiebre, lo rompe, lo rebota, menea, lo que teen marine de doping, we. A ella le gusta moverlo en TikTok, que todo el mundo la vea y que baile el dembow. A ella le gusta moverlo en TikTok, que todo el mundo la vea y que baile el dembow. Como perro en Tik Tok 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 The Lion King baby, desde Monterrey Dj Cobra tu sabes quien controla la zona Let's get started, The Queen Dímelo Ruso, el Ruso es más mexicano, tu sabes Perreo Squad, este es el verdadero Tik Tok Tok, Ra